Advertencia, este video contiene imágenes perturbadoras sobre violencia animal que pueden herir la sensibilidad de los espectadores. Se recomienda discreción. Todo mundo disfruta de un buen pollo asado al carbón. Hoy en día, esta comida se ha convertido en una de las más comunes en México. Durante el año 2018, nuestro país batió récords en consumo de este animal, llegando a consumir 31.4 kilos por habitante. Y se prevé que para el año 2025, el consumo aumente otro 20%. Las ventajas de comer pollo son muchas. La carne de estas aves es económica, baja en grasa y calorías, y tiene altos niveles de proteínas, vitaminas y nutrientes. Además, es fácil de digerir, por lo que se recomienda a personas con trastornos digestivos. Sin embargo, pocas veces nos ponemos a pensar como consumidores responsables. Con tal de pagar precios baratos, no nos importa el sufrimiento o la muerte que industrias como la de los pollos dejan a su paso. Estos animales son criados de manera cruel en grandes naves industriales, en donde los asinan por millones. Muchos de ellos jamás ven la luz del sol. Crecen en condiciones tan deplorables que muchos de ellos quedan lisiados o mueren en el proceso. A muchos, se les proporcionan medicamentos para combatir enfermedades y se les inyectan distintas sustancias, además de suministrarles alimentos para estimular su rápido crecimiento, logrando, en algunos casos, ahorrar hasta un 20% en el tiempo de desarrollo de los pollos. Muchos de estos químicos y conservadores de los alimentos terminan en la carne que consumimos. Y el bajo precio de los pollos se paga con el sufrimiento de estos animales. Lo más terrible de esto es que, contrario a lo que se piensa generalmente, los pollos no son animales tontos. Son criaturas sociables que, cuando viven en la naturaleza, se organizan de manera compleja en grupos, con jerarquías. Tienen un lenguaje propio. Emiten alrededor de 30 sonidos distintos con significados diferentes. Además, tienen personalidad y son capaces de reconocer a las personas, aunque se parezcan mucho. Son seres muy inteligentes que sienten alegría, curiosidad y miedo. Actualmente, existe un gran debate a nivel mundial acerca de la pésima calidad de vida que se da a estos animales. Y cada vez más gente se preocupa por exigir a las empresas que comercian el pollo, como alimento, que sus proveedores den una vida digna y libre de sufrimiento a estas aves que han acompañado a la humanidad por más de 5.000 años. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.